Estamos aquí y tenemos atrás el carro de Memo Rojas, un carro muy particular, el Delta Wind, y tenemos una breve entrevista con nadie más que el piloto que nos va a explicar un poquito de cómo anda en la serie y un poquito de su historia también. Guillermo Memo Rojas Jr. nació en el 18 de agosto de 1979 y es un piloto de carreras profesional mexicano. Rojas ha sido campeón del deporte en cuatro ocasiones en la serie Rolex Sports Car y tres veces ganador de las 24 horas de Daytona. Él es el primer mexicano piloto en ganar un campeonato de carreras americano. Bueno, llevo ya más de 20 años compitiendo autos de carreras. Inicié a la edad de 10 años compitiendo go-karts. Más adelante en mi carrera, a la edad de 16 años, empecé a competir en autos ya grandes, autos fórmula, y he tenido la oportunidad de competir en muchos lugares del mundo, desde Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, y bueno, he logrado uno de mis sueños, que ha sido el convertirme en piloto profesional. Después de un año victorioso, ganando primer lugar, el mexicano comienza la temporada en un autodeportes cambiándose de Chip Ganassi a Deltawing, corriendo en la serie de IMSA, tutor United Sports Car Series. Bueno, este año es muy diferente para mí comparado con el año pasado, porque cambio de equipo. El año pasado competí acá en Long Beach con Chip Ganassi Racing, con quien logramos la victoria, ganamos la carrera. Y el día de, en esta ocasión, acabo de debutar con mi nuevo equipo, que se llama Deltawing Racing, con quien estamos muy motivados, sobre todo porque, bueno, queremos repetir la victoria del año pasado, y esperamos lo podemos lograr ahora con Deltawing. Bueno, es importante para nosotros, para impulsar el automovilismo a toda la comunidad hispana, es por eso que Memo les ofrece a ustedes la invitación a todos nuestros amigos hispanos a que vengan a apoyar a todos los pilotos hispanos en todo lo que es el automovilismo, incluyendo a él, que ahorita está corriendo en su Deltawing car. Bueno, a todos los amigos hispanos que me están escuchando, los invito a que vengan al Gran Premio de Long Beach este fin de semana. Se van a divertir, uno de los deportes más bonitos y veloces del mundo, y sobre todo con presencia de pilotos hispanos como un servidor, que vamos a pelearlo todo por buscar la victoria. Hola amigos de DriveTime TV, soy Memo Rojas de Deltawing Racing, y los invito a que vean DriveTime TV.